Aquí si tienen que cantar conmigo El ave que ayer voló, presagiando tu partida Era gaviota perdida, como perdido es tu amor El ave que ayer voló, lamentando de su herida Era gaviota perdida, como perdido es tu amor Tu amor que fue, el agüita de mi calor El azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue, la salida del mismo sol La frutica de mal dulzor, el jardín de mi florecer El ave que ayer voló, lamentando de su herida Era gaviota perdida, como perdido es tu amor Tu amor que fue, el agüita de mi calor El azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue, la salida del mismo sol La frutica de mal dulzor, el jardín de mi florecer Su amor que fue, el agüita de mi calor Y el azúcar, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue, la salida del mismo sol Tu amor que fue, el agüita de mi calor Tu amor que fue, el agüita de mi calor El azúcar, el agüita de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue, la salida del mismo sol la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Amén. Tu amor que fue en la agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi olor. Tu amor que fue en la agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi calor, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Muchísimas gracias. ¡Gracias!